Web Spanish Noticia de la Semana Nivel Básico La Noticia de la Semana Uruguay celebra récord de 3 millones de turistas Presta atención a los siguientes términos Ministro Evento Habitante Uruguay celebra récord de 3 millones de turistas El presidente José Mujica y el ministro de Turismo Héctor Lescano Reciben al turista número 3 millones en el puerto de Montevideo El presidente saluda y entrega a los turistas Un libro sobre Uruguay Los turistas son una familia Un señor estadounidense Su esposa y sus cuatro hijos argentinos Y un perro labrador La familia fue recibida por las autoridades con un gran cartel electrónico Bienvenidos más de 3 millones de turistas Después de saludar a las autoridades Los turistas continúan su viaje en su camioneta Acompañados con aplausos y papel picado Para el presidente Mujica El evento significa una promoción del país A todos nos gusta viajar Y el turismo para la economía de Uruguay es muy necesario Dijo El secretario de Estado Dijo que este nuevo récord Es algo realmente importante para el país El ministro de Turismo dijo Tenemos que celebrar porque cada día hay más turistas en Uruguay Casi hay un turista por habitante uruguayo Esperamos el doble en los próximos cinco años La Organización Mundial del Turismo Dice que en los próximos años América Latina va a tener un mayor desarrollo en el turismo Especialmente en Chile, Argentina y Uruguay Amigos de WebSpanish ¿Lograron entender las palabras destacadas? Ministro Persona política que dirige uno de los organismos del gobierno Evento Hecho o suceso de importancia que se encuentra programado Habitante Persona que vive en un lugar Ahora ¿Podrías contestar las siguientes preguntas? ¿Cuántas personas visitan Uruguay? ¿Por qué celebran que hay muchos turistas en Uruguay? ¿A dónde viajas en tus próximas vacaciones? ¿A dónde viajas en tus próximas vacaciones? Puedes comprobar tus respuestas con tu profesor de WebSpanish ¡Hasta la próxima semana!